Manitos como están? Espero que se encuentren muy bien, hoy traemos un proyectito pesadito Vamos a enseñar el paciente, es una Tacoma, que bonita camioneta, pero trae buen golpe Bastante buen golpe, yo creo que hay que empujar bastante, hay que nivelar aquí Y la defensa trae algo de desplazamiento hacia afuera, ahorita viendo desde acá Pues si se salió, entonces hay que meterla, no sé cómo reparar esto, pero pues igual con un reversado no va a haber algo, ¿no? O buscar una columna, ¿cuál es la columna más resistente del taller? Puede ser una esquina, no sé, igual poner aquí en el tubo, un tubo y empujar y darle Una vez hice algo así, pero no era placa, era una defensa normal de una más pequeñita Sacar golpe, vamos a hacer algo de varillaje aquí, estos visibles ya viste, son chiquitos, realmente no es mucho Sexto, trae una pieza con una raya, los de perro Hay que hacer la estética Y aquí trae unas flexiones, ya las vieron Hay que sacarlas Hacerle algo a los faros para regresarlos a la vida Y aquí tiene otra flexión Fuera de eso, ah, estética y hacerle los interiores Esa raya no le gusta Los interiores no están mal, pero quiere que se laven a conciencia, así me dijo Entonces, vamos a arrancar, hermanitos Va a estar bueno el proyecto Empezamos con lo más difícil Para que no se nos haga pesado el trabajo Y resolviendo lo difícil, lo fácil ya Estamos del otro lado Vamos a darle, hermanitos Primero esto Para quitar estas piezas Están realmente unos tornillos Fíjense, que buena herramienta la compré en Walmart Y con eso le vamos a sacar la calavera Debe tener por aquí un tirantito Vamos a jalarla Y dale Cuando se ponga duro te detienes A ver, espérame, hijo A ver, espérame Pumba, no te duermas Se ve bien, ¿no? Creo que va sacando aquí Y de abajo A ver, dale, hijo Dale, dale, dale Ahí está A ver, dale, dale Cierra el golpe Ya menos A ver, está Parece que está como saliendo Sí, pues lo estamos acá, hijo A ver, dale, dale Sorry, bro Saliendo Ya deja de grabar. Venga, haré un blabiosa. hermanitos aflojamos la parte de allá para que solamente un perno de allá me diera rigidez en la placa ahora dale hijo vean cómo vamos cerrando el gap sí pero ahorita estamos venciendo la placa espérame ahí hasta ahí espérame cheque ya logramos regresar se mete un poquito ahorita que lo aflojemos tiene que regresar a su forma de aflojar el hijo despacito despacito a que no ahí debería de quedarse ya quitarle todo a ver vamos cerrando poco a poco ahorita tengo que ver que donde más le pongo el el soporte pero ya ya la vamos cerrando tenemos que ver igual ya la sujeto y solamente doblamos la la parte del exterior que difícil se puso esto no 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 está cañón manitos vamos a meter la defensa ya quitamos torneos abajo que sujetarán ahora bueno no 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 Cheque hermanitos un poco de tensión Ya nos dio la altura Y vamos a amarrar todo lo que está abajo Flojo para que lo tensione A lo mejor la placa Es la que tiene juego Pero si tensionamos con Anticipación Igual podría resistir Allá lo que hicimos fue un ajuste hacia atrás Y acá hacia adelante Para que a la hora de soltarlo La defensa estaba así Lo haces para atrás y aquí lo metes Y ya debería de quedar mejor Ahora, ¿cuál sería la solución para arreglar este tipo de problemas? Cambiar desde el bracket Y la defensa por una nueva Y queda, la placa está muy dura Como para cambiarle Ya te diste en la rodilla ¿Cuáles son los que estamos apretando? Pues los de los brackets Todo agarrando Para ver cómo nos va Aquí le sumimos un poquito Para destensionar Pero ¿sabes cuál va a ser el problema, Manuel? Que vamos a tener que empastar ahí para pintarle Bueno, podemos revisar cómo se ve Empastamos y quitamos la defensa Empastamos y luego volvemos a montar Ya vimos que si cuadra Pues ya no hay problema ¿Estamos de acuerdo? Que sí, habría que meterle ahí pasta Para nivelar Porque ahí había una vena de más Pero bueno Ahí estamos viendo A ver cómo resolver este tema Manitos que Y sería pintar la caja Y luego pintar la defensa Por si volvemos a meter el porto Que no le vaya a lastimar Tiene rayones Y unos golpecillos Entonces si De que se empasta Se empasta Está bien Difícil este Este proyecto Manitos ¿Qué creen? Que nos quedó re bien la idea Chequen nada más Ahora, no la queremos Bajar Porque Ya apretamos todo Fue demasiado estrés Montarla Entonces Le vamos a lijar ahí Lo dañado Le vamos a poner Un cordoncito de pasta Le lijamos en taquito Y después ya le echamos Lo que es este Pasta Y ahí queda ¿Por qué? Porque está bien dura Esa madre Y la cadeneta Nos quedó Súper Súper bien Entonces Vamos a dejar eso Así Y ahorita ya me pongo yo A la parte de aquí Al final es una venita Realmente no es mucho Entonces Le voy a poner aquí Un cordón de pasta Y otra aquí Pero Voy a ver si desde abajo Le puedo dar un Ah ¿Sabes qué? Hasta con el martillo De inercia Ahorita veo a ver ¿Qué hago? Pero Ah, miren Voy a quitar chisgueteros Mientras Hermanitos Ya le dimos una Levantada Quedó bien Ya nomás Quedan estos Boyitos De todas maneras Vamos a poner una cortina Amplia Pues para Tratar de Rellenar Lo más que se pueda El de allá Quedó todavía mejor Pero este Aquí hay como El engargolado Y le encontramos Dos bollitos Que se van a rellenar Con Maxi light Muy chiquitos Pero si hay que rellenar Chequen hermanitos Vamos a aplicar Lo que es la pasta Lo que está haciendo Emanuel es Primero rellenar Y después vamos a dar Forma en la segunda Empastada Ahorita Lo que quiere es Rellenar Donde tiene Las gritas Más Más Largas Y después vamos a dar El acabado Trata de embarrarla Toda y después Con la espátula Grande Le acomodamos Acá Este lado Y los ¡Cállate! labial E chapter ¡Suscríbete! Otra empastada que hice, porque ven esa cosa tan fea en la orilla, porque estaba viendo el partido, no, no, no marito, sabes que en las orillas normalmente pones la pasta y se va mordiendo hacia adentro, hacia adentro, entonces queda todo parejo y queda en inclinación, entonces ahorita lo que estoy haciendo es ganando altura, voy igual a lijar solamente de orilla a orilla hasta que carcoma y una vez que carcoma ya empiezo a ver el tema de... De nivelar todo lo demás, para que me quede parejo. Manitos, ya el golpe parece que ya está listo. Y siento que está un poco chueca esa línea. Voy a aplicar masilla de la Maxi Light, ya la de acabado, voy a tender una capa fina de aquí hasta acá y todo. Y aquí lo voy a tener que dar con una regleta o una garlopa larga, delgadita, para que quede todo parejo, pero lo voy a colorear para que yo pueda ver cómo está, o sea que al final la línea quede lo más pareja posible, pues. Se ve bien, pero aquí alcanzo a ver como una ondita hacia arriba, ¿no? Entonces, con la pasta fina debe de quedar. ¡Uy! ¡A chambiar! Está dura la croqueta. Chocale con la manita. Ya no tiene payas al cielo. Chocale con la manita. Chocale con la manita. 2 ya sacamos las grapas y vamos a lijar con bloque lo que es que no estamos llegando aquí vamos a ver qué tal nos va quitamos la calcomanía para empezar a lijar desde arriba para abajo porque no estamos dando el el garlopazo manitos pusimos algo de puri en estos detalles les recomiendo que no eligen así porque les queda un hoyo círculo diagonal helado y ya que lo hagan una abierta para que se vayan parejando se vayan parejando la zona y no les quede como un área doblada esta área está difícil porque tenía como un cráter está prendido el compresor la zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, lo escucharon bien, en blanco Claro, también en blanco Luego me dicen los manitos, es que blanco y plata No, no, o sea, 1500 Si la pule, no Se opaca después Ustedes ven el trabajo bien hecho Pero a futuro se les va a marcar Entonces, no, no, no conviene Y ahorita el Javis ya está puliendo Igual con lana Y Kudmax, a todo lo que damos Pues, pues, para Para generar el brillo, ¿no? Entonces, vamos a terminar de lijar esto Voy a lijar una pieza Nada más, acuérdense, yo no soy de lijar Pero esta pieza La voy a lijar Para quitar estas rayas graves Solamente con 3000 No me voy a meter a adelgazar el transparente Y vamos a hacer un tratamiento Con ácido A las piezas completas Para quitar lo amarillento La camioneta no debe ser tan amarilla Debe estar Vean, este es el código blanco Que es idéntico a ese Y ahí degradamos el color para atrás Pero lijamos la pieza de arriba Este es el color original Y esto ya está Super amarillento Vamos a darle manitos Ahorita les enseño Para no hacerles largo el video Pues ya casi nos vamos al final del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manitos, ya descontaminamos Ya todo Ya lavamos Arros Este, motor Cofre Interno Llantas Rines Todo Vamos a pulir Y de aquí nos vamos al final Manitos Para no ser tan larguísimo el video Y ahorita los invito a que vean El resultado de esta Travesía de dos semanas de trabajo Manitos Hemos terminado Les voy a enseñar ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Manitos Manitos Proyecto perro Perro, 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 perro Al que diga que no Pues Allá ¿Cómo viste manito? Dos semanas ¿No? Nos llevamos Como diez días de trabajo La pintura Cochambrosa No mala Muy rayada Pero es blanca O sea, bien para una Trabajo Cochambre en el motor Que qué bárbaro Lo lavamos como siete veces Con Pues ácidos Este Desengrasantes Bien agresivos Nos fue bien En la parte del motor Pues con vapor Y los brochitos Para no dañar A una manguera o algo Faros Cristalizados Con uretano Quedaron bien Una técnica Que encontramos buena La de En vez de usar vapor Así con las ollitas Le bajamos muchísimo El aire Y aventaba una brisa Como si fuera Soplada Y los restauró Pero bien Nos gustó esa técnica La vamos a replicar Ahora De interiores El Emanuel Ahorita que venga Que se le antoje Pero bueno Ven hijo ¿Cómo te fue con interiores? Estaba muy sucia Pero sucios Sucios Cañones ¿No? Dos pasadas ¿Viste? Y de hidratado Todo bien Todo bien Sí Pues qué bueno Que te vaya muy bien Ah bueno Echale ganas Hijo Oye Del golpe Ah no Del golpe Fui yo Sí Me ayudó Este Emanuel Y mi hijo Que estuvieron ahí Y la parte La conformada Me ayudó El Javis Habíamos hecho La parte De abajo Pero Me dice Javis Replicó arriba Y yo No ¿Cómo crees? Por la calcomanía ¿Verdad? Y tuvimos que volver A rehacer El costado Y honestamente Creo que quedó De un 9.5 A un 10 Sí La verdad Sí La verdad Nos quedó bien Y La cantonera Pues pedimos Las grapas Nada de reciclado Ni modificadas Usamos sus grapitas Cansado Bien Pero estoy muy contento ¿No? Tan contento Con el equipo Que les fue Bien Y reaccionaron bien Mucho trabajo Este Nos gustan estos proyectos Pero toman Dos semanas Más o menos Pero bueno Manitos Nos vemos En el siguiente proyecto Llegó otra vez La que hicimos Esta fue la que detallamos Y Ah Le pintamos la puerta Viene Para cofre Déjenme ver Que preparo Para ustedes De tema Y este Y ya Pues ahorita A ver que sale El radio Joaquín Cuídense Bye